Tejiendo vínculos Tejiendo vínculos Sé que está contenta Con esta información que hemos traído Pues nada, les recuerdo que Tendiendo vínculos Sigue creando estos espacios Por los que creemos que es importante Totalmente pertinentes Hoy tenemos una invitada con la que ya hablamos Anteriormente Es una persona que creo que Desde lo que hace Puede transformar a muchas personas porque ya en la charla que tuvimos, tuvimos muy bonita información, que nos habló del apego, nos habló del duelo, cuando perdíamos el querido, nos regañó un poquito la parte que no toleramos a nuestra familia cuando está ahí al lado de nosotros, nos enseñó algunos tips para poder compartir mi familia en esta época de combinamiento, y bueno, les estoy hablando de Ayem Maloyes, es psicóloga, y con ella hoy vamos a hablar sobre la interacción social en tiempos de aislamiento y pandemia. Bueno, démosle la bienvenida a Ayem, que nos contagie con su energía. Ayem, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos y cada uno de los que le escuchas, esto es bastante bien, gracias a la señora, muy contenta de poder estar hoy a través de este medio conectándome con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Ayem, bienvenida una vez más a Teniendo Vínculos. Háblanos del tema de hoy, hoy nos vas a hablar de interacción social en épocas de confinamiento, coméntanos de qué se trata esto. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante importante, dado a que como estamos viviendo momentos de aislamiento social, entonces se ha venido tratando en encuentro de interacción social de las personas de forma física. Estamos teniendo encuentros, digamos, prácticamente virtuales, muy, digamos, relativamente pobres, porque no se cuenta ahora con los abrazos, con las carnicias, con esos saludos calurosos y afectivos con los que antes olvidamos encontrarnos e interactuar. Todo ahora se torna en un panorama bastante distinto, diferente a lo que estábamos acostumbrados y eso hace que surjan nuevas formas de comunicarnos y de interactuar dentro de la sociedad. Sí, sí, me parece muy importante porque en esta época, bueno, quizás a algunas personas les tocó, he conocido algunos casos de personas que viajaron a otras ciudades y aún no pueden volver a encontrarse con sus familias. Entonces, creo que es muy pertinente este tema. No sé psicológicamente cómo podemos adoptar nosotros este tipo de, no sé, de realidades. No quisiera decir crisis porque no lo quiero ver tampoco el lado totalmente negativo de esta situación. Entonces, alguien, cuando hablamos de interacción social en tiempos de aislamiento, ¿nos referimos solamente a la interacción que hay en las calles o también tiene que ver un poco sobre la interacción que podría generarse al interior de nuestras casas en épocas de continuación? Déjame decirte, mi querido, que estamos hablando de un conjunto y sin fin de elementos importantes porque el ser humano es un ser de interacciones, es un ser de relaciones. Estamos hechos para vincularnos y establecer vínculos y relaciones con otras personas. Somos seres de relaciones y estas relaciones tienen que ver con todo lo que gira en nuestro entorno. Eso se tiene que vincular con lo que es relaciones familiares, con lo que es relaciones dentro de un aula de estudio, ya en ese colegio, escuela, universidad, etc. Eso tiene que ver también con la interacción dentro de un grupo de trabajo, bien sea dentro de una oficina, una empresa, una institución, donde quiera que la persona se esté desempeñando, esté prestando sus servicios profesionales. Eso tiene que ver también con el diario vivir y con las relaciones que sostenemos diariamente con las personas que están y hacen parte del contexto en el cual nosotros nos vinculamos y nos movemos. Entonces, podemos ver que ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo que ha generado el COVID-19 y su pandemia, estamos llamados a vivir en un aislamiento o confinamiento dentro de nuestros hogares. Y ese vínculo de unión, ese vínculo de compartir, ese vínculo de interacción, se ha visto fracturado, se ha visto, digamos, un poco aislado de nosotros porque ya no podemos entrar a establecer vínculos como lo hacíamos antes, con esa espontaneidad, con ese calor humano. Bueno, somos gente, somos seres humanos amorosos, cariñosos, de sentimientos, de afectividad y todo eso se ha venido viendo afectado. Y claro que las afectaciones también son psicológicas, ¿sí? Claro que sí. Entonces, el hecho de ahora no poder ver a las personas que queremos, que amamos y que hacen parte de nuestra vida y poder abrazarles, darles un beso, una amiguita, poder estrechar su mano, obvio que nos afecta de forma psicológica. Es así. Súper. Ahí en cuanto, bueno, lo acabas de decir, somos para el otro, o sea, somos para el encuentro con el otro. Somos seres de abrazos, ¿no? Somos seres de comunicarnos, de expresarnos. ¿Cómo esto interviene en las interacciones sociales? O sea, quizás exista una memoria colectiva que se encuentre afectada, esto de las plazas vacías, los lugares públicos vacíos. ¿Cómo puede intervenir esto? ¿Cómo puede afectar? ¿Qué impacto puede generar esto en esa mente social, que se entiende, que está ahí? Las afectaciones son muchas en todos los sentidos, porque el hecho de no poder socializar o de compartir con las personas con las cuales veníamos en unas relaciones, bien dígase colegas de trabajo, bien dígase compañeros de estudio, bien dígase relaciones personales, bien dígase visitas a los otros padres. Ya no podemos obtener la oportunidad de desplazarnos a otros sitios, viajar fuera de nuestros departamentos. Eso hace que haya una afectación muy fuerte en lo que es la parte emocional, porque como te decía anteriormente, somos seres de encuentros, de vínculos, de interacciones, somos entes sociales. Entonces, el hecho de que esto se trature o que sufra cambios o modificaciones tan drásticas conlleva a una soledad íntima del individuo al no poder establecer ese vínculo directo con esa otra persona con la que solía encontrarse antes. Mira que hay personas que este confinamiento que están causando tantas situaciones psicológicas que difícilmente se podrán establecer o difícilmente se podrán recuperar rápidamente porque la persona no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a estar aislados. Es una situación nueva para todos y cada uno de nosotros, sino porque ya fuertemente somos personas que tenemos la necesidad de interactuar con otros seres, tenemos la necesidad de respirar aire puro, de salir, de encontrarnos con ese otro ser. Y el hecho de que no podamos salir a las calles a encontrarnos con otras personas, a establecer relaciones o vínculos, hace que entremos en una situación de depresión, de soledad, de tristeza, de falta de esa otra persona en nuestra vida para poder darle rienda a ese sentimiento de emotividad y de curiosidad que se establece cuando hay ese vínculo directo con ese otro individuo que hace parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces mira cómo muchos niños y jóvenes que no han podido regresar a sus aulas de clases ya en esa universidad de escuela o colegios, están ahora viendo clases a través de plataformas virtuales y eso hace que se cree en ellos esa necesidad inmensa de poder y de querer regresar pronto a sus aulas de clases para tener ese encuentro. Se hace necesario, se hace prioridad en nuestra vida poder interactuar con ese otro y poder permitir que nuestro yo se vincule de forma directa con ese otro ser que también siente y tiene la necesidad de establecer ese vínculo con nosotros. En las personas que están desde sus hogares trabajando también a través de teletrabajo, plataformas virtuales se hace la necesidad también de que ese vínculo pueda establecerse. Entonces ahora estamos en un confinamiento y esto nos permite establecer vínculos solamente con las personas que están dentro de nuestro hogar, que viven dentro del mismo techo, desde el mismo núcleo familiar y es una forma de poder aprovechar el espacio con ellos. Pero eso también implica dejar de conectarse con ese otro mundo, con esa otra parte exterior, ¿sí? Con esa otra parte que es en nuestros trabajos, que es en nuestro centro educativo, que es en los parques, que es en los escenarios públicos, ampliar y decirle a las personas cómo poder ayudarnos a afrontar este aislamiento social y que no cree tantos problemas emocionales en nosotros a través de qué? A través de plataformas virtuales. Si no podemos salir a la calle a encontrarnos con ese otro yo, con esa otra persona, tenemos una oportunidad a través de las plataformas virtuales, a través de videollamadas, de conferencias, ¿sí? De encontrarnos con esas otras personas. Hay plataformas en las que tú te puedes encontrar a la vez con 15, 10 personas, aún más. Eso se puede utilizar en los centros educativos o se puede utilizar también en las empresas e industrias y poder así conectarse vía internet, vía plataforma virtual, con esas otras personas, desde sus hogares. Pero créeme que se hace urgente y necesario también sentir ese abrazo directo con ese otro ser, de forma física, porque los seres humanos emocionalmente estamos preparados y construidos para establecer vínculos directos con otros seres. Existen personas que, en el transcurso de su vida o en el desarrollo de su vida como habitante o como ciudadano, pues ejercía gran parte de sus actividades en la calle. ¿Cómo afecta esto a estas personas? Entiendo que dentro de la diversidad social, existen personas que normalmente salían de forma moderada, otras que quizás mantenían en sus casas todo el tiempo. ¿Pero qué pasa con estas personas que estaban acostumbradas al roce social, a la vuelta por la calle, a la salida con los amigos? ¿Qué podría pasar con estas personas en este momento del confinamiento? Recuerda tú que anteriormente, bueno, esto quiero decirte que es una pregunta bastante importante. Vamos a tener que recurrir a tiempos atrás. Recuerda tú que antes la interacción social se daba a través de lo que eran las cartas o escritos. A través de esto era que lo comunicábamos, cartas, escritos, telegramas, llamadas, y era una forma de poder comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Era un poco más demorado y un poco más complejo, pero se podía hacer. En estos momentos, créeme que las personas que carecen de la posibilidad de poder conectarse a través de herramientas o plataformas virtuales, sería muy importante, interesante, puede utilizar estas cartas o escritos que pudieran enviarse a otras personas. De igual forma, ahora actualmente las redes sociales son plataformas que están cubriendo y llenando muchas necesidades del alcance de las personas. Por decirte que en teoría de las personas cuentan con un teléfono, cuentan con un medio de comunicación celular. A través de este medio nos podemos comunicar también a través de llamadas. El WhatsApp es una herramienta maravillosa que permite nosotros solamente llamar o escribir. También podemos hacer videollamadas. Y es una herramienta muy buena que permite poder establecer de muchas formas comunicación virtual en cualquier lugar del mundo con otras personas. Ahora mismo hay otras plataformas más avanzadas e interesantes que se establecen para personas que tienen que ver con el teletrabajo o tienen que ver con lo que es montar trabajos en plataformas de universidades, de colegios. Entonces mira que tenemos una gama muy amplia de poder comunicarnos y establecer esa comunicación. Lo más importante en estos momentos, más allá de la adquisición de un aparato tecnológico, también resulta ser el manejo apropiado de esta herramienta. Pues para nadie no se cree que algunas personas crecen o tienen dificultades con lo que es el manejo de las plataformas virtuales. Y entonces están llamados sí o sí a tener que aprender a manejar esta herramienta para no quedarse asilados definitivamente de la sociedad para poder mantener ese contacto con sus seres queridos. Entonces en muchos hogares he podido constatar de que los hijos, los nietos, los hermanos están en este momento enseñando y orientando al adulto mayor, a nuestros padres, a otras personas que se les hace un poco difícil la conectividad o el manejo de esta plataforma y eso es una oportunidad maravillosa para que nosotros podamos aprender de las propias personas que hacen parte de nuestro hogar, en la orientación, el manejo de estas plataformas. Ya cuando nosotros aprendemos y tenemos la disponibilidad del uso de estas herramientas tecnológicas, podemos adquirir la herramienta que más se nos facilite según sea nuestra necesidad para poder estar conectados con otras personas porque todas las personas tenemos necesidades diferentes de comunicarnos. Entonces con base a las necesidades que nosotros podamos tener y la facilidad de adquirir las herramientas tecnológicas, las plataformas virtuales, los aparatos que nos sirven para comunicarnos, entonces así mismo será nuestra comunicación y nuestro interactuar con las personas externas en cualquier lugar del mundo. Yo quisiera como decir algo a modo de precaución para las personas. Bueno, creo que es un pensamiento que me surge en los últimos días porque, claro, la virtualidad nos puede servir como un mecanismo de respuestas ante la situación actual, pero ante estas actividades también podemos sufrir dependencias, ¿no? O sea, podemos también convertirnos en seres dependientes de estos aparatos. Creo que en este punto hay que tener mucho cuidado. No sé si tú puedes recomendarnos, no sé, qué hacer, qué tipo de actividades complementarias pueden surgir para poder evitar esta dependencia después del uso constante de los aparatos para la virtualidad. Y claro que sí, claro que sí, claro que sí. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que en estos momentos no sabemos hasta qué punto vamos a durar en aislamiento o confinamiento. Y lo más importante es tener claro que el mundo, al hecho de que el mundo cambió, obviamente han cambiado un montón de infinidades de cosas, entre ellas la interacción social. Ya no podemos comunicarnos de la misma manera como nos comunicábamos cantitulamente, ¿sí? Eso está clarísimo. Entonces, al hacer uso de las herramientas tecnológicas y de las plataformas virtuales, estamos llamados a tener todas las precauciones, a tener el control de estas dos cosas, al hacer uso de las herramientas tecnológicas y de las herramientas tecnológicas sin permanecer largas horas conectados a ellas o largos espacios de tiempo dependiendo de ellas, esperando recibir mensajes, enviando mensajes, que miremos a Juan, que miremos a Pedro, no. Debe haber un control absoluto en todo lo que hagamos a través de las herramientas virtuales, porque de lo contrario vamos a caer en otra situación que es también muy difícil y es una dependencia absoluta para todos. Y eso no se trata. Se trata de que mantengamos el contacto con las personas, que podamos tener la oportunidad de interactuar con los otros individuos, teniendo el control absoluto de que vamos a conectarnos y obviamente vamos a seguir con nuestras actividades dentro de casa. Pero es que también tenemos que pensar en que tenemos que reinventarnos para seguir buscando mecanismos de sostenimiento y de bienestar para nuestro hogar. Entonces, las herramientas tecnológicas nos brindan la oportunidad de conectarnos. Vamos a conectarnos, pero de una forma madura, de una forma educada, de una forma sabia, que eso no nos conlleve a después tener que estar dependiendo de esta herramienta para todo. No. Hay otras actividades que también podemos hacer dentro de la casa y eso es permanecer también en esa comunicación, en ese vínculo directo y físico con las personas que hacen parte de nuestro hogar. Es que están allí. Entonces, aprovechemos también tiempo para interactuar de forma física con las que están en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos que están allí de forma física. Y ya tendremos un momento para comunicarnos con otras personas vía plataformas virtuales, cualquiera que sea. Pero tenemos que tener la madurez, el equilibrio y el control absoluto del manejo de estas plataformas para no entrar a una dependencia absoluta de estas. En las charlas anteriores, tú decías algo que era muy importante y creo que vale la pena evocarlo y decirlo otra vez. Y es que el mundo ya cambió. La gente crea la idea de que está cambiando. No, tú dijiste, no es que el mundo ya cambió. Y viéndolo desde la realidad en la que estamos, es la realidad. Entonces, yo pienso que también hay que mirar esta situación, claro, muy relacionada con lo que tú dices, mirar esta situación de la manera más objetiva, porque todavía, si bien lo sabemos desde la infraestructura de salud, no tenemos soluciones para una solución clara sobre la situación. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ser prudentes y pacientes, porque igual el ser humano, dentro de su condición humana, por decirlo así, pues se adapta a cualquier cosa. Pero entonces no podemos ser caprichosos y decir, no, yo quiero hacer eso y quiero hacer lo otro. No, tenemos que saber que es una responsabilidad no solamente que nos compete a nosotros porque nos cuidamos nosotros mismos, sino que también desde la irresponsabilidad que tengamos nosotros a nivel de interacción social, podemos perjudicar a los demás, ¿no? Claro que sí. Toca un punto más interesante e importante, porque estamos viviendo unos momentos tan difíciles de aislamiento y confinamiento que es para tratar de mantenernos libres de adquirir la situación, llámese COVID-19. Pero la verdad es que el hombre en su necedad y en su afán de seguir viviendo la vida como se venía viviendo, de forma acelerada y sin cuidado alguno, seguimos a algunas personas en la necedad de querer estar en las calles, de querer ir a espacios públicos, de seguir generando encuentros casuales con numerosos grupos de personas cuando realmente lo que estamos es exponiéndonos nosotros y exponiendo a otras personas a que podamos en algún momento contraer la enfermedad y de eso no se trata. No podemos ser caprichosos, no podemos ser nezos, tenemos que entender que estamos pasando por un momento difícil y que está en nosotros el poder tener el control absoluto y el manejo de ese encuentro con las otras personas. Entonces establecen una forma de poder interactuar y de comunicarnos con otras personas, hagámoslo de forma madura, de forma sabia, de forma inteligente. Para eso están los protocolos de salud. Entonces, no podemos entrar en la necesidad de seguir interactuando con las personas aún sabiendo que corremos el riesgo de infectarnos y de infectar a otros. Tenemos que entrar a hacer uso de lo que tenemos a la mano, en este momento son las plataformas virtuales, para tratar de comunicarnos y de mantener el vínculo y la interacción social con las personas sin correr el riesgo de infectarlas o que nos infectemos nosotros. Entonces se ve uno en una situación bastante difícil y compleja al ver tantas personas en las calles, tanta gente aún sabiendo lo que estamos pasando y la cantidad de personas que han llegado a padecer por esta situación. Eso no nos causa el respeto o nos genera la responsabilidad de saber que debemos permanecer en nuestros lugares, debemos permanecer dentro de nuestro hogar, de nuestro techo para evitar que se siga propagando la situación y que muchas más personas puedan llegar a morir. Entonces, por favor, el llamado es a que seamos comprensivos, seamos aceptibles a la información y hagamos uso de ella. No estemos frecuentando lugares que no debemos, no estemos saliendo a las calles sin tener nada que hacer. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a las personas a las que amamos y que hacen parte de nosotros, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Esa es la situación, tener conciencia madura y tener la suficiente sabiduría para saber que debemos tomar nuevas medidas de relacionarnos y nuevas formas de vivir en un mundo que ya cambió. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero igual, muy productiva esta charla. Yo creo que cada vez que estos pasos son muy enriquecedores, a alguien te agradezco muchísimo por estar con nosotros, por compartir con nosotros la información, te atendremos en otros espacios, conversando sobre otros temas y te agradecemos por hacer el llamado a Tejiendo Rínculos. Y claro que sí, para mí es un gran placer poder estar haciendo parte de este maravilloso programa y el fin es poder llegar con información valiosa para que las personas puedan enterarse y saber cómo actuar frente a esta situación que afecta muchas situaciones de nuestra vida y estamos trabajando desde la parte emocional, desde la parte psicológica, de lo que es la interacción social hoy. Y es importante que podamos empezar a tener conciencia, a que nuestra mente cambie, a que nuestro chiste reprograme y que podamos entender que tenemos que empezar a actuar diferente en un mundo que ya cambió y que exige y espera de nosotros mejores actitudes y actitudes frente a la situación que estamos atravesando. Bueno, aquí muchas gracias por estar con nosotros, a nuestra audiencia, muchas gracias por estar aquí también compartiendo en este mundo virtual llamado Tejiendo Rínculos, el primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta los hogares, seguiremos encontrándonos. Y bueno, muchas gracias a todos, un abrazo para el renal, un abrazo para el renal, para toda la familia y nos vemos en su próxima ocasión. Chau, chau. Debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien.